Minecraft, pero a donde sea que volteas a ver, se convierte en lava. Eso es exactamente lo que vamos a jugar hoy. Y para hacerlo un poco más difícil, si se muere o Magnum o yo, se acaba el video. Vamos a ver qué tal. ¿Estás listo, Magnum? ¿Estás listo? Tengo un poco de miedo que me estés volteando. A ver. Tengo un poco de miedo que me estés volteando. A ver. Por cierto, Magnum, se te olvidó mencionar que si alguno de los dos se muere... Adiós, video. Se acaba el video. Completamente. Tú volteate para allá. Ahí estás bien. Hacia, pero lejos. No cerca. Lejos. ¿Estás listo? Está bien, estoy bien. A ver, vamos a ver si funciona. A ver si no lo puse mal. Magnum, se convierte en lava. ¿Pero por qué se acerca tanto? Porque estoy volteando hacia abajo. Estoy volteando hacia abajo. ¿Pero por qué es hacia abajo? ¿Qué te pasa? El 35% de las cosas... Ok, rápido. ¿Sabes qué? Voy a conseguir un poco de madera. Oh, my God. Oh, my God. No, olvídalo, olvídalo, olvídalo. No, no, esto está más difícil de lo que pensé. No me volteas a ver. No me volteas a ver. No, no, no. Si terminas en círculos, puedes romper las cosas. Ok, volteas hacia el cielo. Aquí no la agüita, aquí no la agüita. Oh, si volteas hacia el cielo, cae lava del cielo, Magnum. Oh, my God. Esto está impotente. Magnum, creo que no vamos a sobrevivir. Magnum. No me voltees a ver. Oh, my God. Corre, corre. Ah, está cayendo lava desde el cielo. Me caí, me caí a la lava, me caí a la lava. Oh, Magnum, no vamos a durar. Creo que conviene más voltear hacia el cielo, ¿no? Sí, no vamos a... Se va a laguear el servidor. Se va a laguear el servidor. Magnum, pero no vamos a durar ni... Ah, no. Ya valió. Ya valió, ya valió, ya valió. No va a durar nada. Creo que esa regla de que si nos morimos se acaba el video, tiene que cambiar. Corre, 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 papu. Oh, my God, ya me lagueé. Ya, 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 ya. Ok, ok. Magnum, necesito comer, pero ya. ¡Déjale voltearme a ver! ¡Déjale voltearme a ver! ¡Déjale voltearme a ver! ¡Déjale voltearme al cielo! Ok, ¿sabes qué? A ver, ¿sabes qué? Ven, ven, ven. Ven, ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Magnum? Es que no sé dónde estás. Estoy cerca de la aldea. Hay una aldea aquí. Hay una aldea aquí, por cierto. Se me olvidó mencionar. No, no, es que ya me morí. Es que, por favor, no me voltees a ver. ¿Te moriste? ¿Ya se acabó el video? Sí. Ok, ¿sabes qué? Creo que esa regla la tenemos que romper. Adiós regla de decir que te mueres y se acaba el video. ¿Dónde estás, Magnum? Te voy a ir a encontrar, amigo. Estoy haciendo obsidio en un lago. Haciendo obsidio. Oh, my God. Haciendo obsidio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me morí! ¿Dónde estás? A la hueita, a la hueita, a la hueita. Estoy... ¿Esto es en el río? ¿Esto es en el río? Oh, my God, Magnum. Esto no está funcionando, amigo. Oye, ¿qué? Esto no funciona abajo del agua. Abajo del agua somos... Somos inmunes. ¿Sí? No es cierto. Sí, sí, porque se hace obsidiana. Ok, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me estoy ahogando. ¡Me estoy ahogando! ¡No! ¡No puedo salir en sin hielo! Oh, es verdad. Voy a morir. Rompelo, rompelo, nada más. No pude, no pude. ¿Sabes qué? O sea, no la más... Voltea, no, no, solo voltea hacia el mismo lugar. Voltea hacia el mismo lugar nada más. Métete al agua. No, no, ahí es lava. Ahí hay lava. Ahora, voltea para acá. Digo, no, no voltees... O sea, sí voltea para acá, pero no voltees para acá. Ok, así te veo, así te veo. Ahora, solo funciona si mueves tu cursor. Si no lo mueves, no aparece más lava, creo. ¿O sí? No, sí aparece. No, sí aparece. Sí aparece, Magnum. Es verdad. Hola, señor Magnum. ¿Qué vamos a hacer? Hay lava por todos lados. Esto se rompió demasiado rápido, Magnum. Y definitivamente esa regla de que si nos volvimos a cabo el video fue la cosa más tonta que he dicho en mi vida. Lo siento mucho, no lo vuelvo a decir. No sé, ¿qué vamos a hacer, Magnum? Yo quiero ir a la aldea. Tengo... Oh, la velocidad que alcanzas caminando por el río. Está súper pro. Oh, my God. Voltea como más hacia... Hacia lejos. No, no, no. No, no, no. No, ok. Esto de noche se va a ver súper pro, eh. Oye, ya no están saliendo ni nada de bloques. ¿Me hablas? A mí sí. A mí sí. A mí me están saliendo un millón de bloques. Es que te estás laguando, tal vez. Intentaste nadar en lava, ¿verdad? Está lleno de trampas este video, eh. Magnum, no. No, tengo que... No, sí se puede, sí se puede. No, no, no. ¿Cuál? Sí se puede, cuál. Sí se puede. Ya me estoy quemando. Ya me estoy quemando. No, aquí hay agua, aquí hay agua. Aquí hay agua. Se generó agua. ¡Cállate al agua! Oh, lo logré. Logré sobrevivir. ¿Dónde estás? No estás aquí. ¡No! Acá hay agua, acá hay agua. Acá hay agua. Te volteé a ver. ¡Me quemé! Estos son puros fails. Esto podría verse, Magnum, como que tenemos superpoderes. Mira, puedo voltear a ver el conejo. Y el conejo va a morir tarde o temprano. Míralo. Mira, cayó, cayó el conejo. Podemos ir a buscar monstruos, Magnum. Y los podemos matar. El Ender Dragon con todo esto. Hay un Enderman. Hay un Enderman. Estoy volteando a ver al Enderman. Ahí viene, ahí viene. Ahorita lo matamos. Magnum. ¡Magnum, voltea a ver al Enderman! ¡Magnum, voltea a ver al Enderman! ¡Quémate, quémate, quémate! ¡Quémate, quémate! ¡No, pero a mí no! ¡A mí no me voltees a ver! ¡A mí no me voltees a ver, por favor! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí al agua! Yo me caí al agua. Me caí al agua. Me caí al agua. Me morí, me morí. Hay demasiado, hay demasiada lava, Magnum. A ver, Enderman. ¡Oh, ya, ya, ya lo estoy quemando! ¡Ya lo estoy quemando! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Se está quemando! ¡Al agua, Magnum! ¡Al agua, Patos! Aquí estamos a salvo. A ver, Magnum. Vamos a explorar a ver qué más podemos hacer. A ver, deja de verme. Alejate. Ok, ya no te volteamos a ver. Ya no te volteamos a ver. ¡Oh, my God! El mundo se está rompiendo demasiado. ¡Oh, aquí hay unas calacas! Voy a atacar a ese arquero. ¡Oh, oh, oh! ¡Vienen por mí! ¡No, vienen por mí! Voy por él. ¡Atácalo, atácalo, atácalo! ¡Voltéalo a ver! ¡Voltéalo a ver! ¡Oh, my God! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Adiós, bye! ¡Ahí hay más! ¡Ahí adelante hay más! ¿Los ves? Uy, ese ya casi se muere. ¿Qué es así donde voy yo? Ya casi se muere. Ok, no, no, no. Ok, no, no te estoy volteando a ver. No te estoy volteando a ver. Yo estoy volteando a ver a la... ¡Ah! ¡Oh, my God! Casi me muero. ¡Au! Calaca, calaca muere, calaca muere, calaca muere, calaca muere. ¿Por qué no se quema? ¡Quémate! ¡No! ¡Me caí a la lava! ¡Me caí a la lava! Hay que matar a este dude. Hay que matar a este dude. ¡Ah, ah, ah! ¡Ya, ya, ya! Ya cayó a la lava, cayó a la lava. Ahora solo hay que correr. ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah, manguito! Ya me morí. Todos se estén andando de lava. Oh, my God. ¿A dónde vamos, Magnum? Vamos a la aldea. Vamos a llevarle la buena nueva. Somos la nación del fuego que atacó, Magnum. ¡Oh, somos la nación del fuego! A ver, ven. ¡Ya no te vuelvas a tirar a la lava, ¿vale? Vale. Ven, vamos. Es que no te puedo voltear a ver directamente. Ok, está bien, está bien. No sé dónde está la aldea, ¿eh? No importa. Hay que arañarse. De seguro bien. Hay que arañarse. ¡No! ¡Au, au, 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 au! Magnum, creo que este video no está funcionando. Tiene una buena premisa. Tiene una buena premisa. Sí. Se ven súper pro esas torres de magma. Sí. Vamos, hay que seguir por el río. Por aquí está por el río. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que está lleno de lava. No puedo ir por allá. No, 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 no. ¡Cuidado con las calacas! ¡Cuidado con las calacas, Magnum! Come un poco de lava. A ver, coman ustedes lava. Ahí está, ya comió uno lava. Ya comiste tú la vida. ¡Ah! ¡Oh, my God! Cada vez hay más lava, Magnum. ¡Oh, my God! ¿Cómo vamos a salir de aquí, Magnum? Cada vez esto está más difícil. Ya no podemos salir de aquí, Magnum. Ahora mira qué hermoso anillo de lava estoy creando alrededor de nosotros. ¡Wow! Qué asombroso, qué asombroso, señor Ovejo. Estoy orgulloso de usted. Prisión de lava. Oye, sí. Oye, el problema es que con esto ya no vamos a poder salir. ¡Oh, my God! Las torres de lava, Magnum. Aparece que mandame, aparece que mandame. Ayúdeme, señor Ovejo. Ya, ya, ya. Ya te vas a morir y vas a aparecer al lado de aquí. ¿Quieres superpoderes para poder volar y apreciar el mundo de lava desde arriba? Sí, sí, sí. Quiero poderes, señor Ovejo. Va, va. Así. Ya tienes superpoderes. Sube conmigo. Vamos a apreciar esta cosa hermosa que hicimos. ¡Oh, my God, Magnum! ¡Qué hicimos aquí! Esto es una ciudad flotante. Una ciudad de lava. ¡Oh! Y ve el río lleno de obsidiana. Está super pro. Tu círculo de lava ya casi está cerrado, ¿eh? Oye, esto sería un buen mapa si lo hacemos todo de piedra, ¿no? ¡Ah! Tenemos poderes de lava. Hay que aventar agua. Sí, tenemos superpoderes. Así, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí voy, Magnum. ¿Dónde estás? No lo veo. Acá, 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 acá. Ahora vamos a hacer algo un poco más ambicioso. Oh, my God, Magnum. Estoy haciendo la torre de lava y piedra más alta del mundo. Oh, sí. Oh, sí. ¡No! Hasta ahí llegó. Oh, what? Ve cómo se hace todo de piedra. Está super pro. ¿Qué estamos haciendo, Magnum? ¿Qué estamos haciendo, Magnum? Esto se convirtió en algo completamente diferente. Esto ya no es un gameplay normal. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Oh, sí. Ahora ve cómo se convierte. Ahora ve cómo se convierte todo en piedra. Está super pro. Ok. Ahora sí, ponle spawn aquí. Ahora sí. Me parece bien. Hicimos un gran... Oh, pero ve. Ah, no, te iba a decir que... Oh, sí, hay lava aquí. Hay lava aquí. ¿Ya viste? Sí. Me metí, me quemé. Oh. Vamos a un lugar fresco. Vamos a un lugar fresco, Magnum, donde todavía no haya lava. Te voy a dar 10 manzanas de oro. Yo voy a tomar 10 manzanas de oro. Es más, agarra 10 manzanas de oro del Creative. Pero manzanas de oro encantadas. Agarra 10. Y quito todo lo demás. Voy a dejar la cubeta de agua, por su caso. A ver, ¿dónde va a ser nuestra batalla épica? Voltea hacia... Voltea hacia allá donde está el Creeper. No volteas hacia mí. El que vence al otro será el campeón. Te voy a reventar. Te voy a reventar, Manguito. ¡Ah! Todo se está convirtiendo en lava. Voy a hacer corderito asado. ¡Corderito asado! ¡No! ¡No! ¡Corderito asado! Corderito asado nada, Magnum. ¡Corderito asado nada! ¡Ah, sí, sí! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Métete a la lava! ¡Métete a la lava! ¡Métete a la lava! ¡Métete a la lava! ¡Tú métete a la lava! ¡Nel, nel, 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 nel! Nada de eso, Manguito. Yo me voy a asomar aquí en el agüita. A ver, ¿qué pasa? Ahí está. Te reviento, ¿eh? Señor ovejo, déjese, déjese. Que el ovejo te revienta. Que el ovejo... Es por el bien de todo. Que te revienta. Es por el bien de todo. No le juegue al Magnum. ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí. Oye, ¿sabes qué? Estas manzanas nos dan resistencia al fuego. ¿Por qué no hicimos esto desde el principio? ¿Verdad? Con esto hubiéramos sido súper poderosos, Magnum. Todo lo que ves, se convierte en el fuego. Podríamos haber jugado, como debe ser. Te propongo una tregua. Los dos somos ganadores. Somos los dioses de la lava. Mira, podemos nadar. Hay que hacer un trono. Hay que hacer un trono de la lava. Te puedo ver abajo de la lava. Te puedo ver abajo de la lava. Oye, a ti. ¡Hola, manguito! Está calientito aquí. Aquí está calientito. Es que allá afuera hace frío porque hay nieve aquí en la lava. Podemos ser felices. Podemos ser felices en la lava. ¿Están súper poderosas estas manzanas? No debí de haberte dado esta manzana. Te debí de haber dado manzanas menos poderosas, Magnum. No, no, no. A mí esto me hace bien. Es demasiado poderoso esta... No, no, porque yo de la lava... El lavo, el lavo. Ahí está. Creo que ya lo deberíamos dejar aquí, Magnum. Creo que ya hicimos todo lo que pudimos haber hecho en este mundo de lava. Espero que les haya gustado el video. Yo sé que fue un video muy extraño. Yo sé que fue el video más raro que he subido en mi canal hace mucho tiempo. Pero bueno, mínimo me la pasé bien. Y, Mago, creo que también se la pasó bien. ¿Verdad, Manguito? Estuvo bueno, señor cordelito. Estuvo bueno. Estuvo bueno. ¿Por qué me estás golpeando, Mangum? Bueno, está bien. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Y no olvides suscribirte al canal de Magnum. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Manguito, Manguito. Deja de golpearme, Manguito. Deja de golpearme.